muy buenas señores gente genial su servidor caoro aquí en otro tutorial aquí les voy a enseñar señores cómo activar en el apple watch este series 4 la red de claro argentina en el apple watch series 4 vamos con el vídeo vamos a activar la red de claro argentina en este apple watch series 4 les aclaró el modelo del apple watch de este modelo es el a 1976 el modelo repito es a 1976 para que lo tengan en cuenta qué modelo estoy activando hay varios modelos que se pueden activar y otros que han tenido inconvenientes vamos a activarla también aquí el plan de datos en este apple watch primero antes que nada se observarán el apple watch lo que primero que tienen que hacer es ir a las configuraciones del reloj le voy a mostrar donde aquí en settings en configuración y se van hasta aquí hasta donde dice contraseña entonces tienen que ir a la parte donde dice detección de muñeca y esta opción la tienen que tener desactivada esta opción la tienen desactivando se pueden usar el apple watch sin tenerlo colocado en el brazo ok bueno van a la parte de configuración del reloj van aquí la configuración y se van a la parte de contraseña y buscan al último de todo detección de muñeca lo desactivan y pueden usar el reloj sin tenerlo colocado ok bueno primer paso es ese segundo paso en el iphone tienen que tener activado el bluetooth en el iphone tiene que tener activado el wifi el bluetooth y la red de datos vamos a ir a la aplicación del watch para activar perfecto una vez que estamos con esto vamos a ir a celular y vamos a activar el plan bueno acá estamos en la pantalla principal vamos a ir a configurar vamos que sea ahora claro argentina yo voy a iniciar sesión acá una vez ingresados los datos en la página de aquí iniciar sesión y activar servicio y esperamos y aquí está activa tu servicio de smart watch usa tu número y los beneficios de tu plan contratado ahora desde tu reloj en inteligente esto va a ser no conectividad así está el servicio 299 pesos iva incluidos los primeros seis meses esto es claro argentina les aclaró los primeros seis meses bonificados y le dan a activar el servicio la descripción acepto aceptar confirmación de activación del servicio le dan aquí a confirmar suscripción tu servicio apelo se está activando en breves y mira se está empezando a utilizar los beneficios de datos en tu plan contratado en tu reloj inteligente cerrar y así les va a aparecer se está activando recién esto va a demorar un poco pero mientras tanto aquí se van fijando lo que quieren para activar en el reloj no los servicios que quieren activar y ya está activado señores desde aquí eligen las aplicaciones que quieren para el que quieren usar los datos desde el reloj no todo lo que ustedes quieren utilizar para los datos para celulares ok bueno entonces esto ya está y ya tienen ahora vamos a ver vamos a ir al reloj en el teléfono vamos a ponerlo en modo avión no hay datos celulares no hay nada ahora vamos a ir al reloj el reloj está con wifi yo saco wifi y van a ver que el reloj aquí no tiene nada pero puedo activar desde aquí el iconito celular ahí está la red celular ahí está activada como verán ahí tenemos dos rayitas vamos a probar haciendo una llamadita de prueba al número de claro usando el Apple Watch bienvenido al centro de atención a clientes de claro si querés realizar una consulta sobre la línea desde la que estás llamando marca uno de lo contrario marca dos claro te informa que tu cuenta no tiene deuda a la fecha si te sustrajeron o perdiste tu celular marca uno por consultas administrativas de facturación y servicios bueno como verán funciona a la perfección señores funciona a la perfección la aplicación de red y tenemos todos los datos se ve que hay buena cobertura por acá pero ahí está ya el Apple Watch Series 4 activado con la red de Claro Argentina yo soy su servidor Kaoru señores y antes de terminar este video si te gustó compartilo con tus amigos deja tu me gusta porque eso es de mucha ayuda para mí para que otras personas puedan ver este video y sepan cómo activar el servicio yo soy su servidor Kaoru que les dice gracias por ver este video yo estoy aquí porque ustedes están allí y nos vemos en el siguiente video chao 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 Chau chao 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 Gracias por ver el video.